Ni apoyo ni abstención, efectivamente, vamos a ser coherentes y sobre todo no nos vamos a decir 48 horas después de las elecciones de lo que hemos estado diciendo durante toda la campaña electoral. Nosotros creemos que el señor Rajoy no solamente tiene toda la legitimidad, sino que en estos casos además tiene el apoyo de los ciudadanos, de casi 8 millones de ciudadanos, 137 diputados, para dar el primer paso y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Por lo tanto, que sea él el que empiece a sumar, y yo con absoluta humildad lo que le recomiendo es que a la hora de empezar a sumar apoyos a esos 137, empiece por sus afinidades políticas, por sus fines ideológicos, que empiece a hablar con ciudadanos, que empiece a hablar con los partidos de la derecha nacionalista, que empiece a hablar con toda aquella gente que le pueda apoyar. En el Partido Socialista no va a encontrar ese apoyo, que empiece a echar cuentas, que no sean las cuentas de la lechera y que luego se los diga al conjunto de los ciudadanos. Dice usted que Ciudadanos es afín ideológicamente al PP, le recuerdo que Ciudadanos es su aliado en estos últimos meses, ustedes llegaron a un acuerdo con ellos, y no eran entonces afines ideológicamente, eso sí lo eran. Sí, absolutamente, era un partido de centro derecha con un partido socialdemócrata que había llegado a un acuerdo por encima de nuestras profundas diferencias ideológicas, en pos de que no se repitiesen las elecciones si hubiésemos tenido ya un gobierno presidido por un socialista, y coincidiendo, como dijimos en su momento, en las enormes diferencias que había entre nosotros. Pero si ahora el que pretende hacer el gobierno es el señor Rajoy, no lo pretenderá hacer con el Partido Socialista, que ya hemos dicho que no habrá ni gran coalición, porque no sería grande y no sería coalición además. Por lo tanto, que lo haga con los que tiene más cerca. Y yo creo que ahora el señor Rajoy lo que no puede es defraudar a esos 8 millones de personas que le han votado y hacerse el remolón a la hora de empezar las negociaciones, que descuelga el teléfono y se ponga a trabajar desde hoy mismo o desde mañana, cuando vuelva de Bruselas, para tener suficiente apoyo para la investidura. La pelota está en su tejado, como dije ayer. Señor Hernando, si Rajoy descuelga el teléfono, llama a Pedro Sánchez y les dice, vamos a quedar, quiero convenceros, ustedes se sientan. Bueno, nosotros, que somos personas muy educadas y sobre todo muy responsables, hablando muy en serio, pues estamos dispuestos a escuchar al señor Rajoy. Pero yo no le recomendaría al señor Rajoy ni al Partido Popular que empezase por el Partido Socialista, porque con el Partido Socialista no va a haber acuerdo. Nosotros no vamos a apoyar la investidura de Rajoy ni nos vamos a abstener. Por lo tanto, hablar, por supuesto que sí, es el presidente del gobierno en funciones y previsiblemente la persona que va a obtener la mayoría para la investidura. Y por lo tanto, tendremos cosas de las que hablar, como siempre hemos hablado con el Partido Popular y con el gobierno cuando nos han llamado. Pero desde luego no esperando que nosotros le proporcionemos 85 diputados y diputadas para su investidura, porque eso no va a haber.